¿Y ahora lo vas a subir? Sí, ahora lo vas a subir. ¿Y cómo haces para subir o no? Yo tengo una parca. ¡Ele es un poco más! ¡Y ahora lo vas a subir! ¡Feliz! 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 No, 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 no. El video para ti y yo lo pinzas. Hagan piruetas ahí. Para que les hagan piruetas. Hagan piruetas. ¡Órale! Al nivel mundial, va a salir con raza de pincel. Mesa. 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 Mesa.